Te Quiero Papi si tu dices que no, que no Que yo enciendo body, que no, que no, que no, que no Baby no, que no Ya se que lo enciendo, aunque digas que no Te quiero, me muero Bésame la boca que sabe a caramelo Te quiero, me muero Te quiero, me muero Bésame la boca que sabe a caramelo Te quiero, me muero No sé que lo hice en banque y digas que no No sé que lo hice en banque y digas que no Uh, que la noche está caliente Rumba, ven dale papi vente Que no, que no, que no Que no pare, que no, que no, que no Uh, quiero bailar con mi gente Rumba, que la fiesta está aquí prende Que no, que no, que no Que no pare, que no, que no, que no Te quiero, me muero Bésame la boca que sabe a caramelo Te quiero, me muero Ah, te quiero, me muero Bésame la boca que sabe a caramelo Te quiero, me muero No sé que lo hice en banque y digas que no No sé que lo hice en banque y digas que no No sé que lo hice en banque y digas que no No sé que lo hice en banque y digas que no Who's taking me back to life I don't know what you do to me It's like a feeling meant to be But it's so wrong cause I'm feeling so lost tonight I'm feeling so lost tonight Why are you holding me so tight? Giving me no chance to breathe You're feeling my heartbeat so fine It's taking me back to life Why are you holding me so tight? Giving me no chance to breathe You're feeling my heartbeat so fine It's taking me back to life I don't know what you do to me It's like a feeling meant to be But it's so wrong cause I'm feeling so lost tonight I'm feeling so lost tonight I don't know what you do to me It's like a feeling meant to be But it's so wrong cause I'm feeling so lost tonight I'm feeling so lost tonight I'm feeling so lost tonight Why are you holding me so tight? Giving me no chance to breathe You're feeling my heartbeat so fine It's taking me back to life It's taking me back to life Why are you holding me so tight? Giving me no chance to breathe Giving me no chance to breathe You're feeling my heartbeat so fine It's taking me back to life It's taking me back to life I don't know what you want Gracias.